Tacos y carnitas El Primo, estilo Michoacán, celebrando nuestro 22 aniversario. Carne de la mejor calidad, acompañado de nuestras ricas salsas mexicanas. Orgullosamente somos los primeros en vender carnitas en la zona metropolitana. Ven y visítanos. En nuestras sucursales Santa Tere, El Coli, Miravalle, Carretera Chapala Kilómetro 13, Dionisio Rodríguez y La 74, Colomos y Américas, y en el liste de Zapopan. Tacos y carnitas El Primo.